muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según miyazaki porque no tengo huevos a pasarme sus juegos pero me da igual porque tengo descendencia que si lo hará miyazaki y por eso estamos hoy aquí porque hoy subo por primera vez al canal de youtube una serie que va para largo ya os lo digo yo ya promete que esto va para largo que es el reto de mi hijo biel bieru de superar todos los souls born vale él ya se ha pasado en la play blood born y parece que le ha gustado el tema gracias cabeza por crear un monstruo o ya te lo digo desde aquí si estás viendo este vídeo y nada ahora va a por su siguiente reto que es pues empezar ahora y así con dark souls con dark souls 1 o como sabéis de 2011 que decir de él no hace falta decir nada de esos juegos que todo el mundo dice que son de los mejores pero que evidentemente se muere sin parar vale veremos veremos cuántas veces muere bieru con esta serie que empieza hoy y que espero que la disfrutéis mucho así que darle mucho cariño mucho amor porque bieru 13 años reto souls con dos cojones vamos allá bien y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 And in this land, the undead are corralled and led to the north, where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Well now, then you are a welcome customer. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!